Música 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 Este es el barco Es el barco Música Música ¡Baja! 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 Dinero extranjero roló aquella tarde, ya finaliza del año. En el Pantanal, cerca de Tepic, también hay buenos caballos. Caballos tapados y ya conocidos, de donde quiera llegaban. Si no los conoces, no agarres partido, porque se llevan tu lana. Mi compa Chalino y mi amigo Charranas, llegaron desde Las Vegas. También apostaron y también perdieron, por no conocer las bestias. ¡Mi compa Chalino! ¡Ay salúdeme a mi compa Charranas! ¡Ah! 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 De lado derecho brincaba una yegua, y al otro al Coyul paseaba. ¡Ah! Y es perri la lle...